de nueve a diez de la mañana Muy buenos días, señores, buenos días, hoy es jueves, jueves veintidós de febrero del dos mil veinticuatro, los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Irapuato, soy servidor Gerardo Hernández una disculpa por los días que estuve ausente pero la verdad las enfermedades no perdonan, pero ya estamos aquí nuevamente nuevamente con todos ustedes en esta transmisión, una transmisión más de TV Consecuencias tenemos mucha información el día de hoy muchas novedades para todos ustedes esperemos que sean de su agrado ayer lo que sucedió en León, nuevamente León un abogado ejecutado a balazos cuando llevaba a sus hijos a la escuela iba acompañado de su esposa y lo mataron a balazos muy lamentable esa situación la verdad pero pues dicen que la cosa está bien yo no sé por qué dicen que está bien y otra cosa también es Celaya Celaya sigue igual entonces algo se tiene que hacer algo porque no puede estar uno ya sí pero bueno, pues vamos a ver si esto se compone si no, pues a ver qué hacemos porque si está de la fregada vamos a empezar si les parecen porque les digo, tengo mucha información a nivel nacional también lo que detectaron el Seguro Social Felipe Pau la Auditoría Superior de la Federación López Obrador mientras López Obrador trae otra idea su administración trae la contraria detectaron facturas falsas o empresas fantasmas que daban facturas falsas por más de 600 millones de pesos en medicamentos al Seguro Social no más que le pagaron 600 millones de pesos el medicamento quién sabe dónde está y las empresas quién sabe dónde estarán 600 millones de pesos le pone a hablar yo creo que López Obrador debe de preocuparse porque bien se está tan preocupado que esto que les va a pasar es algo de lo que le preocupa a él está podrido López Obrador se lanza contra el Poder Judicial por el caso de Emilio Lozoya luego de que un juez cambió la medida contra el ex director de Pemex que le permitió salir de presión el presidente López Obrador acusó que no es algo nuevo pues los jueces nunca han hecho justicia siempre han estado al servicio de una élite pero ahora de manera abierta y descarada todos los casos los perdemos pues sí presidente pero los pierden porque los presentan mal y los pierden le voy a decir porque porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario porque usted en sus mañaneras exhibió el caso de Emilio Lozoya y usted sabía que no se podía hacer porque con eso se iban a valer para tramitar un amparo y que se lo dieran inmediato usted es el culpable también no le eche la culpa a nadie acepte sus errores señor presidente entonces yo veo que usted el lugar de estar confiado está desesperado vamos a escuchar el video y debe su punto de vista y muchas gracias muchas gracias todas las personas que se están conectando comparte la transmisión adelante por favor porque el poder judicial está dominado por la oligarquía corrupta está al servicio de una minoría corrupta son empleados de ellos no representan al pueblo de México tampoco es nuevo nunca han hecho justicia siempre han estado al servicio de una élite pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra todos los casos los perdemos amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional a las empresas extranjeras protegen a los traficantes de influencia a los corruptos a los pseudo ambientalistas pseudo defensores de derechos humanos etcétera etcétera por cierto esa denuncia por falta de pago de impuestos la tuvo que sacar del escritorio y se resolvió que se fuese a otra instancia ya acaban de resolver ahí es un tribunal ya resolvieron de que si debe de pagarse se deben de pagar los impuestos pero todavía falta otra instancia porque apelaron entonces en el caso que me preguntas es lo mismo fueron jueces del poder judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex lleve su juicio en su casa sólo con un brazalete porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape de que se fugue la fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer pero es un asunto entre la fiscalía y el poder judicial y la verdad el poder judicial está podrido puede ser que haya excepciones también de jueces magistrados me consta de ministros que son distintos pero son excepción ahí está Eric Fabián Laguna Ibarra buen día mi estimado Eric Eric Fabián buen día me da mucho gusto saludarte las enfermedades la edad el peso y el lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después muy buenos días amigos consecuentes hombre sabes cuántos kilos bajé ya cuantos kilos crees que haya bajado ya Felipe Pau 10 kilos señores miren hacer este veloz de oro blanco que traigo me queda ya flojo nada más que no hay si quitarle un eslabón y que me lo fundan para venderlo el pedacito que quiten o volver a engordar todo mejor me voy a aguantar así no no se crean si muchas gracias no si pero ahora si me pego para que veas eh Tyson Martínez saludos saludos mi estimado Tyson a ver si me pasas tu teléfono al mes y a Tyson necesito hablar contigo por favor clama de buenos días que hoy sea un día positivo para todos saludos igualmente mi estimada Clau un abrazo y un saludo con mucho cariño Luis Fernando Sánchez buen día me da gusto saludarte saludos y buena fortuna tu amable auditorio amigo gallo el mero mero de que te agradezco la verdad todas tus atenciones tus preocupaciones la verdad eso lo valoro mucho muchas gracias amigo y mira Fer para que estés al tono y que no digas no 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 voy a pasar uno así igual de lo cochón que tú igual que tú así de safón más ahorita que lo veas vas a decir ay caray qué es eso qué super orgullo me da mi país el expresidente de México me apareció en redes e hizo un llamado para votar en las próximas elecciones luego de la marcha del pasado domingo estamos a la altura de millones participando en defensa de la democracia y la libertad estamos en marcha para liberar a nuestro país vamos a ver el amigo de Fermermor no les voy a decir quién es hasta ahorita que aparezca adelante Felipe que super orgullo me da mi país que super orgullo me da cada mexicana y cada mexicano estamos a la altura a la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad este es el México constitucional este es el México democrático este es el México libertario bendita sea Dios estamos en marcha para liberar a nuestro país ya ven eso pasa por no por no este tomar ácido fólico ahí está eh ya ves Fer así te ves Rodríguez Rodríguez como viste mi Cruz Azul muy buen partido no la verdad Rodríguez me impresionó eh el estilo de juego que trae Cruz Azul muy sincronizado ahora sí para que veas trae buen plantel pero aparte por el plantel bueno siempre traído lo que no traían era un planteamiento ganador ahora sí traen un planteamiento ganador traen buen entrenador traen buena banca traen todo ojalá que les alcance y de León que te puedo decir León los Martínez se cansaron ya de invertir dinero y dijeron vamos a comprar lo que venga esos uruguayos que trajeron junto con el entrenador no sirven para nada la afición ya está cansando pero pues allá ellos María de Socorro Alcastro Vargas buenos días Gerardo Hernández saludos desde Salamanca igualmente mi estimada Socorro me hago saludarte Fer Memón dice si se ve que has bajado muchísimo Gerardo al lado de una vaca Carlos Cordero buenos días señor Gerardo saludos a los consecuentes y a su staff gracias Carmen muchas gracias me da mucho gusto saludarte Mario mira te voy a pasar ahora después de tu tío el locuchón ese te voy a pasar a tu pariente fresa que se cree chavo rojo el que le copió el que le copió la melena Benito Juárez Mario Delgado regaña a notario por el desorden en el proceso de insaculación ah ahí publiqué la lista de los senadores y diputados por la vía plurinominal plurinominal pues en Guanajuato van los mismos se admiran los de Morena tanto del PRI y del PAN que no quieren dejarse Malo Micher Ernesto Prieto Emanuel Reyes Antares Vásquez y pal los mismos los mismos el dirigente de Morena pidió al notario que dejara claro el motivo por el que algunos turnos se repitieron durante el proceso para elegir a los candidatos de Morena al congreso vamos a escuchar al chavo que le pidió prestada la melena a Benito Juárez y ahorita regresamos se repite los palos dos turnos otra vez a ver antes de hacer cualquier turno si tenemos que aclarar porque se repite señor notario ayúdenos o los integrantes de las mesas ayúdenos a darle la información a la gente que nos está viendo se va a repetir el turno porque Meral Sánchez acaba de salir sorteada y porque no existe el 26 no existe porque el universo de hombres es menor a 26 hay que dar información para que la gente entienda como estamos haciendo nuestro sorteo los integrantes de la comisión les pido que nos ayuden también al secretario técnico del consejo adelante ah que pariente los tuyos Fermin Moon Natalia Espinosa ha sido excelente día para ustedes los consecuentes que le parece el partido les ganamos si bien o usted que opina no bien ganado Natalia es más nos salió hasta barato la verdad nos salió hasta barato puede haber sido cinco goles tranquilamente nada más que ese apagón que hubo enfrió al Cruz Azul que como dicen con el apagón con el apagón que bueno José no pero bien Natalia felicidades y pues apagar apuesta no me rajo ni modo me tocó este torneo traer un equipo malito y pues yo que haga echar la cabeza José María Aguilera Hernández buenos días Gerardo hoy no es cualquier día hoy es día del agrónomo felicidades a todos los agrónomos de veras hoy es el día del agrónomo felicidades a todos ellos porque gracias a ellos gran parte del campo da buenas cosechas Alejandro Martínez todos los buenos días Gerardo gente pareció la cátedra futbolística que le dimos a tu equipo León ya mejor apoya a la trinca no mejor sigo apoyando a León no muy buena muy buena Alejandro la verdad me impresionó lo que estaba diciendo al principio hay que reconocer yo no pongo pretextos como aquí ustedes de que hace 20 años cuando bajó el helicóptero y que recuperamos el estadio y que nos sacamos a pedradas y les aventamos las bicicletas no 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 hay que vivir del pasado hay que aceptar que nosotros León el equipo está para la fregada desde el entrenador no sirve para nada no hay excusas aparte de Cruz Azul trae muy buen planteamiento táctico trae buen equipo y trae buena banca y buen entrenador ayer se vio parecían parecía ajedrez me hablar Carlos Rodríguez Carmona Buen día mantenerse un buen peso de ayuda a tener buena salud pero son dejar de paladear los tacos y los tamales ya ingeniero ya bajé 10 kilos ahí me pesé y tengo que bajar otros 10 tengo que llegar a 100 kilos porque como voy de vacaciones a la playa quiero llevarme mi traje de baño que tenía cuando estaba chavo que espero que todavía me quede José Ramón López Rodríguez me da mucho gusto que ya estés bien de salud ya te iba a mandar a tu enfermera favorita la Carelli Ruiz no o sea ahí la tenía amigo Juan Ramón ahí la tengo en una toalla nada más que esa no voy a tomar la foto porque no ya ni me acuerdas que me voy a regresar otra vez a bañar saludos mi amigo saludos a la ferretería Tabachines ubicada ahí en Boulevard Arandas y en la salida de Cuchicuato y muchas gracias Carmen Cordero la chica Carelli no la conocía ni sabía de ella pero según ha hecho muy buenas obras de caridad y donaciones eso habla bien de la chica ay Carmen pues yo que te puedo decir esto que pasó ayer en el León también es muy grave esto sucedió en la ciudad de León en la tarde noche tres menores de edad de trece quince y seis años de edad fueron atacados a balazos en unos departamentos de la colonia Víbar en la ciudad de León dos de ellos murieron en el lugar la agresión armada fue reportada cerca de las seis treinta de la tarde en los departamentos ubicados sobre la calle Orense casi esquina con el boulevard Juan Alonso de Torres a esa hora vecinos reportaron al sistema de emergencia 911 haber escuchado varios disparos en el interior de un departamento por lo que elementos de la policía municipal acudieron al lugar los agentes ingresaron a los departamentos y encontraron a tres menores de edad heridos por lo que pidieron apoyo a paramédicos de protección civil los socobristas llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de dos de las víctimas mientras que una más fue trasladada grave a un hospital de la ciudad las víctimas eran menores de edad de trece quince y dieciséis años de edad sin embargo autoridades no han confirmado la información muy grave lo que sucedió en León muy grave y no hay para cual lo mejore la cosa ya César les va a gustar el buen día mi estimado Gerardo tus amadas fielas se han convertido en simples gatitos ni en gatitos César ni en gatitos ya para que vean que la política hace revolución y la revolución hace política y a ellos lo están favoreciendo las dos cosas sobre todo a los parientes del presidente Andrés Manuel López Obrador que lo que promulga promulgaran no lo están haciendo hermano del presidente López Obrador asegura lugar por una diputación de Morena José Ramiro Pepín López Obrador resultó insaculado con una de las candidaturas a la Cámara de Diputados como consejero por la tercera circunscripción con lo que deberá someterse a los criterios del partido Guinda para ocupar un lugar en la próxima legislatura yo quisiera ver al presidente López Obrador en una mañanera pedirle a Morena yo le pido a Morena a mi partido que a mi hermano a mis hijos a mis parientes no los hagan partícipes en la elección pero no lo va a hacer vamos a hacer un pequeño video y regresamos hombre 16 López Obrador José Ramiro López Obrador José Ramiro mujer 0 ellos no lo dicen notario que dio fe de la insaculación de Morena hace enojar a Mario Delgado ayer por la tarde Morena llevó a cabo el sorteo de sus fórmulas para la Cámara de Diputados y el Senado el método elegido fue por tómbola y en varios momentos el notario público ponciano López Juárez y el dirigente del partido Guinda tuvieron desencuentros los cuales fueron solucionados con un abrazo al final del evento y que y que nos ganamos con eso Lu Luja buen día Jardo y audiencia saludos a todos mi estimada Lu un abrazo muy buen día Natalia Espinoza señor Jardo le encargo tengo dos días que tengo que ir en un taxi ya que la ruta 32 tarda mucho en llegar a la parada de Valle Verde y por lo tanto cuando llega ahí ya viene llenísima y no sube la gente está tardando y le comento a un chofer y siguen diciendo que es el chicador el que los mana con todo gusto ahorita subo la denuncia para que se la haga llegar a transporte y vialidad que bueno bueno César le dimos a gustarles y nosotros tenemos un pseudo presidente vamos a escuchar este pequeño se quisieron desgarrar las medias pero dije no te la regreso tú quédate con tus medias y yo con las mías y chócala y adelante nos acompaña también el notario público licenciado Monciano López Juárez notario si nos ayuda a cantar los números recuerde señor notario que estamos formando una cifra entonces no es 136 es 136 señor notario ayúdenos con los integrantes de las mesas ayúdenos a darle la información a la gente que nos está bien notario si nos ayuda notario si nos ayuda al señor notario Monciano López están diciendo a las redes que lo regañé como creen bueno ok al secretario técnico ahí estás información de primer plano primer no plano político y pues bueno dice nada más a lo que juegan con uno que varos pero nosotros ya pasaron los están formados ahorita las personas de la tercera edad para cobrar su pensión desde aquí no se están formadas Felipe o más o menos hay gente que llega a formarse desde las 6 de la mañana o más temprano ahorita usted pasa aquí en Guerrero donde está Plaza Magna y la fila da vuelta hasta la gasolinera los viejitos los señores de la tercera edad que debemos cuidar porque ellos ya dieron lo mejor para nosotros los tenemos en pleno rayo del sol y frío dice el gobierno federal primero mis viejitos yo no lo veo así son 12 mil pesos los que van a cobrar pero imagínense todo lo que tienen que sufrir las humillaciones que tienen que pasar para poder cobrar eso entonces dénse una vuelta ahí dénse una vuelta a solidaridad y dénse una vuelta a plaza fiesta hay gente que va al cajero de imbursa a otro cajero pero como el cajero nada más le da 6 mil pesos y le cobra la comisión tiene que ver a usted al siguiente día para volver a sacar los 5 mil 968 pesos porque el cajero le toma 32 pesos pero como el cajero da números cerrados pues ahí se queda una parte entonces nuestros viejitos son tan especiales que dicen no yo quiero mis 12 mil pesos yo no quiero 11 mil 940 yo quiero mis 12 mil pesos todos por eso aguantan tanto es digno de admirarse pero los tratan tan mal los tratan con la punta del pie que da coraje y cuando uno los critica esa gente de bienestar lo tachan a uno de todo ayer subí una publicación de una persona Aine Lins puse la transcripción tal y como la mandaron me reclamó la hermana me amenazó me reclamó la mamá me amenazó me reclamó ella misma que me exigía así que bajara su porto le dije no voy a bajar nada para que vean la clase de servidores públicos que tenemos en esta administración si carmen enfriándose lo que bien dices tú felipao el frío pues Fernando Sánchez bien manipulado el notario Luis Solís excelente día Gerardo bendiciones igualmente mi estimada Lucy muy buen día te mando un abrazo Luis Fernando Sánchez esto le da esa credibilidad al cambio exactamente Judit Cinegro buenos días señor Gerardo Judit buen día me hago saludarte te mando un abrazo carmen cordero ay no pobres personas ahí enfriándose y aguantar de todo para poder cobrar que triste sí carmen la verdad ya después cuando tú los ves salir con la cara de felicidad porque para ellos es una fortuna carmen para ellos es una fortuna 12 mil pesos la verdad pero después de tantas horas la transformación el banco que menos comisión cobra para los que cobran su pensión bienestar es banco del bajío pero ¿sabes cuál es el problema Natalia? que te das 6 mil pesos nada más y te los da hoy y tienes que regresar mañana pero nuestros viejitos te digo son tan inocentes porque acuérdate que ellos ahorita vuelven a ser como niños entonces ellos dicen no yo quiero yo quiero mis 12 mil pesos yo no le voy a regalar nada al banco ¿por qué le voy a dejar aparte de los 32 luego no me da todo es el problema Natalia si ellos aguantan ahorita que pasé por Guerrero me partió tanto el alma verlos unos sentados en sus banquitos otros parados sosteniéndose como pueden otros ahí o las parejas agarradas una con otra pero bueno los de bienestar son igual de prepotentes que cualquier otro servido público Jesús Granado bendecido jueves igualmente mi señor Jesús si tiene razón gallo tiene razón Rocío Abreu Artiñano llama Alito Moreno violentador secuestrador y huachicolero es lo que le digo miren eso que está haciendo esta diputada si lo dijera un hombre se lo dijera una mujer de inmediato dirían violencia de género misógino pero como lo dice una mujer con esos términos violentador secuestrador y huachicolero está bien un hombre al que le lavan la cara después de decir que el PRI es lo peor que hay en ese país ahora el pan sale de la mano con el PRI comentó la senadora de Morena está bien ni hablar vamos a escucharla y regresamos y hoy en día hablamos de un dos líderes como son Alejandro Moreno y Marcos Cortés que tienen mucho que decir y mucho que hablar aquí si alguien conoce a Alejandro Moreno soy yo violentador secuestrador huachicolero al final de cuentas un hombre un hombre como ustedes salen a defenderle y a lavarle la cara después que han dicho que el PRI es lo peor que hay en este país y de pronto cambió la posición ahora el pan sale agarrado de la mano con el PRI cuando se peleaban y decían que no eran lo mismo que eran diferentes esos gobiernos de excesos esos gobiernos con líderes que lamentablemente hasta ustedes los han pateado cuando han hecho que las plurinominales queden los hermanos los sobrinos los parientes los amigos qué barbaridad que ustedes vengan aquí a desgarrarse las vestiduras de dos líderes que representan su partido que es lo que México está viendo dos gentes que sólo sean beneficiario del erario dos gentes que no tienen ninguna convicción nada más que servirse ellos y eso es lo que vemos y efectivamente Víctor así son así son y los han utilizado y los seguirán utilizando ustedes arrastran los votos y ellos se quedan con las pluris ustedes son los que trabajan y al final de cuentas los patean eso es lo que México espera desgraciadamente de la unión del PRI y del PAN dice Fer Memón en eso si tuve la razón Fer de lo que voy a comentar de lo que nos mandas a través de tu comentario vaya la redundancia no Fer ahorita que te pase lo otro así para atrás también Fer Memón dice la verdad que poca madre del gobernador no habla de la inseguridad que se vive en Guanajuato estos jóvenes que mataron en León adolescentes la mujer policía que mataron con su hija de 8 años en Celaya más de 80 balazos más de 80 balazos ¿por qué tanta hazaña? pero es buenísimo para presumir que trajo a la fe de León a los Braster Boys a los Kims Maluma y ahora en Irapuato van a traer a esta gran banda como imagín todo sea para tapar la realidad de lo que pasa en Guanajuato porque no creo que Lorena o el municipio de Irapuato tenga para pagar a esta banda bueno chancelores sí para que vean que el chico está haciendo buen cierre de su gobierno un pobre y triste gobierno ¿sí? no le gusta el gobernador o sea el gobernador tiene tiempo que ya no da entrevistas qué bueno que ya se va y no queremos que vuelva a regresar nunca más lo que sí queremos es que nos aclare de dónde sacó tanto dinero porque antes cuando era regidor vivía modestamente porque su papá su familia no son ni empresarios ni son de abolengo son como muchos leoneses que viven de su esfuerzo diario de su profesión pero para lo que tiene Dios y no es no se justifica no le gusta que le pregunten que le pregunten de lo que pasa en Guadalajara con el tema de seguridad él dice pregúntenle al fiscal mañana les voy a pasar la entrevista que tengo del fiscal ahí guardada que le hicieron cuando vino aquí a Guadalajara el día lunes pero para utilizar al fiscal está muy difícil entonces no le gusta y si le encomendó una pregunta su gente luego corta la entrevista muchas gracias y se lo lleva Luja dice para la ayuda de los viejitos es para los hijos vividores lo digo por mi abuela que el día del corvo ahí tiene a su hijo que antes ni la tomaba en cuenta pues míralo de algo sirve siquiera que los vayan a ver mientras se les acaba el dinero si así hay hijos así hay hijos pero bueno todo en esta vida se paga Luis Fernando Sánchez es política no hay violencia de género finalmente son políticos tanto hombres como mujeres ya que tienen las mismas prebendas y privilegios pregado el pueblo gallo no me digas eso mi estimado gallo que le hizo Yulma Rocha alejando a Arias cuando Yulma hace mesera preista y ahora de momento se ha dado no denunció alejando a Arias por violencia de género lo bueno es que no procedió ahora Yulma está en el congreso media mañana y en la tarde con recursos del congreso de los que le dan de los prerogatías que le dan como diputados han haciendo campaña como candidato a gobernador de momento se ha dado cada quien Carmen Cordero si es cierto son los hijos de Su y le dice yo los exaministo ajá dice Carmen Cordero si es cierto Fermín Montaigne artistas que cobran en serio esos grupos que en su casa los conocen Natalia Espinosa estos gustos los pagaremos los irapuatenses con nuestros impuestos Carmen Cordero dice lo mismo Pasenón y aquí en Irapuato y en Celaya y en Salamanca les preguntas a sus dirigentes a sus presidentes municipales sobre la seguridad de sus municipios y hasta Ceroja que pasa en Irapuato con Lorena los deja con la palabra en la boca se da la media vuelta y se va cuando antes los buscaba entrevistas entrevistame por favor ya tienen un reinado de tres años en un pueblito y piensan que es Mónaco si no hay que ver la ropa que uno que usa no usa cualquier cosa no usa cualquier reloj pero bueno ya pasamos el video va de Rocío Mario Delgado Carrillo niega que Alfredo del Mazo Maza y Alejandra del Moral Vela vayan a ser candidatos de Morena no porque alguien de prensa asume Morena va a ser preista no vamos a cambiar quienes cambien son ellos respondió el líder morenista pues miren yo ya los quiero tampoco a los de Morena yo la verdad si decía bueno vamos a no no salió un peor que los de bueno ese es el primo moderno enquistado el Morena el primo nada más que antes posar todavía el cincel para hacer los escritos y las máquinas esas de que uno y la máquina que la sacaba ahora no ahora es todo con el app o con el teléfono o ahí desde su más moderno pero es el PRI de la color de Morena vamos a escuchar a Mario Moreno Mario Delgado y hoy regresamos ni del Mazo ni del Moral van a ser candidatos de Morena porque la incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas en el pasado no nos pone en riesgo sino porque se venga alguien a sumar que estuvo en el PRI Morena se va a volver PRIista no Morena tiene principios tiene valores y tenemos un proyecto muy claro y no nos vamos a desviar nosotros nos vamos a cambiar quienes cambian son ellos y que tendrán que hacer política bajo otros parámetros muy diferentes a ver qué bonito color de ojos tiene el que trae el peluquín de Benito Juárez nunca se los que otro color de ojos no con razón se avinta a bailar así como chavo la disco no sean azules o verdes pero caray dice creo que ya toqué algunas heridas porque ya me estoy llevando mis primeras 30 mentadas de madre aguántense que ustedes nada más son los gatos la pedrada es más para arriba dice Luis Juan Sánchez K él fue PRI dice exactamente exactamente Mario Delgado fue PRI está fíjense nada más Malú Mícher actual senadora de Morena va a repetir otra vez como senadora ella entra porque entra porque no va a hacer campaña va por la vía pluri Marcelo Ebrard va también por la vía pluri como senador lleva de suplente a Emanuel Reyes Carmona que conoce conformo Antares Vázquez no lo creo pero bueno Kenia López presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los primos de los López Beltrán pero pues hágalo las cosas no se dicen se hacen tanto lo anuncian lo anuncian que los ponen así miren que miedo configura delitos como tráfico de influencias cohecho lavado de dinero aseguró Kenia López Rabadán tras la publicación del presunto contrato por 190 millones la justicia les va a llegar a ver si es cierto vamos a escucharla y regresamos vamos a presentar vamos a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República porque estos 190 millones de pesos dados a los primos de los López Beltrán por supuesto que configuran delitos tráfico de influencias concluya cohecho lavado de dinero vamos a ir a la FGR porque México no puede seguir aguantando un clan que por mucho que sean los hijos de López Obrador por mucho que estén protegidos por Palacio Nacional por mucho que se sientan intocables en algún momento la justicia les va a llegar una masacre como la de Totolapan en Guerrero demuestra por qué han decidido señores de Morena abrazar a los delincuentes lo han hecho porque a cambio de eso tienen poder y dinero lo han hecho porque los hijos del presidente son claramente el rostro de la corrupción de Morena Grace Álvarez buenos días señor Gerardo que tengan un excelente día mi estimada Grace te mando muchos saludos te doy un abrazo con mucho cariño te quiero mucho muy buen día César le de más gozales es que si no lo retiran se los desaparecen mi estimado Gerardo tiene razón César pero mira la verdad da tanta ternura ver a nuestros viejitos platicar con ellos ver cómo se rascan la cabeza emocionados porque dice que qué van a hacer con tanto dinero dice que para que sus hijos estén contentos y los traten bien fíjense nada más algunas que digo yo qué bárbaro bueno y le digo yo le dije a dos de ellos ayer le digo oiga por qué no va en bursa o a Banco del Bajío como dice Natalia mire le cobran tanto de comisión y se ahorra usted dos o tres horas y uno de ellos bien listo hace cuenta no es que son 52 pesos porque los 12 mil no me los da en un retiro tengo que ir dos días y no así no me rinde el dinero dice bien vaciado le digo pero son 52 oiga o 64 le quedan 11 mil 946 por decir no porque le voy a decir una cosa puedo sacar nada más 11 mil 900 porque los 46 no me los da y yo después no puedo salir para que los gasto con que los gasto así le vaciaron nuestros viejitos la verdad mi respeto es para todos ellos son dignos de admiración y la verdad esos de morena esos de bienestar ojalá que así como les pasó a los preistas que los preistas están entendiendo cuando menos los de aquí de Irapuato ya entendieron que no siempre van a estar en el poder algún día se les tienen que terminar sus privilegios a los de morena y es cuando el pueblo se las va a cobrar y a los de bienestar sobre todo que son una bola de vividores Plomo González estamos hartos de la delincuencia en Irapuato asesinan a otro abogado de punto legal frente a su familia salvador Alejandro González fue ultimado a balazos en la salida a Lagos de Moreno mientras llevaba a sus hijos a la escuela iba acompañado de su señora esposa los agresores huyeron a bordo de una motocicleta de color negro con verde con rumbo a la cabetera de Lagos de Moreno los hechos ocurrieron en la glorieta de la torcha alrededor de las 7 y media de la mañana de ayer miércoles 21 de febrero el abogado leonés identificado como salvador Alejandro González quien defendió algunos afectados en el fraude del despacho punto legal fue asesinado frente a su familia cuando circulaba a bordo de su automóvil en el libramento José María Morelos pues no que muchas cámaras el león de esas satélites y donde pero bueno para que nos enojamos sus hijos y esposas resultaron ilesos aunque sufrieron crisis nerviosa tras el ataque y aunque hasta el momento no se han informado si el abogado había recibido amenazas algunos compañeros de Laura Axiso informaron que ayudó en la recuperación de una vivienda involucrada en un fraude inmobiliario y confirmaron que me presentó a los desfraudados de punto legal por lo que se convierte en el segundo licenciado asesinado involucrado en este caso Salvador y su familia circulaban por el lugar a bordo de un auto Volkswagen Vento de color gris modelo 2021 y estaban esperando la luz verde del semáforo fue en ese instante que dos hombres que tripulaban una motocicleta de color verde con negro se emparejaron al auto y dispararon en varias ocasiones en el sitio se registró de inmediato una fuerte movilización policíaca luego de los reportes realizados a los números de emergencia 911 de la policía municipal y paramédicos de bomberos llegaron al lugar pero lamentablemente Salvador Alejandro ya había fallecido sufrió disparos directos ante la cabeza otros automovilistas brindaron auxilio a la esposa e hijos del abogado que se encontraban en crisis nerviosa posiblemente sus familiares llegaron al lugar para darles acompañamiento en el lugar se realizó el acordonamiento con cinta amarilla y dos de los cabines de circulación fueron bloqueados el auto sufrió daños en la ventanilla y en la cabrecería y cerca de las 10 de la mañana el cuerpo fue retirado del lugar para ser trasladado al semejo yo tampoco entiendo ese acordonamiento ayer que fui a cubrir el lecho de sangre ahí en el ranchito en la que era la única de granaditas seis acordonamientos y a la gente no dejan salir de sus viviendas ni ingresar a sus viviendas de acuerdo a lo que marca la ley el acordonamiento debe de ser en un perímetro de una calle donde fue el lecho de sangre no pueden hacer este tipo de acordonamiento nada más porque el policía quiere figurar o darse a notar seis ahorita lo van a ver en la transmisión que hice el asesinato de Salvador Alejandro se suma a otros cuatro abogados asesinados en la ciudad de León en los últimos meses Juan José Hernández Torres apenas el pasado 5 de enero el abogado defensor de las personas defraudadas por el despacho inmobiliario punto legal fue asesinado y incultado en vida en la comunidad de San José San Juan de Otates el licenciado representó al menos a 50 personas afectadas hasta ahora su crimen continúa impune Omar Ramírez el jueves 28 de diciembre el abogado Omar Ramírez también fue víctima de un ataque armado ocurrido a la nueve de la mañana al interior de un parque ubicado en la cruz de las calles vía Flaminia y vía Sixtina de la colonia Villa Magna cuarta sección se supo que Omar estaba haciendo ejercicio con sus hijos cuando hombres armados llegaron y le quitaron la vida el 12 de octubre un abogado identificado como José Luis Valenzuela de 56 años fue asesinado a balazos en la colonia Héroes de León el litigante iba llegando a su departamento en compañía de su esposa Teresa de 49 años de edad apenas iban a bajar de la unidad en el área de estacionamiento cuando hombres armados que viajaban en una motocicleta le dispararon esos hechos ocurrieron a las 9 30 de la noche en el boulevard náhuatl y la esquina con héroes de Oaxaca por eso cuando uno ve a los motociclistas y que se le emparejan a uno se le da uno miedo ayer los agresores que mataron a un hombre de 25 años y a otro lo dejaron herido muy grave ahí en el rechito viajaban los tres en una motocicleta y nadie los detiene porque iban viajando los tres es una motocicleta por eso cuando usted va en la calle y vea una motocicleta de veras mejor acelere o salgase para otro lado la verdad porque ya no se sabe hay que tener miedo no hay que ser valientes ni decir me voy a prevenir no hay que tener miedo porque la cosa no es tan fácil luego se le dice correcto dice César León González esa personaje que primero aprende español como que dos gente gente gentis luego sale el depotismo robo narcos miles de asesinatos problemas sociales muy graves inflación levada obras inconclusas sin producir delincuentes paseándose por las carreteras libremente la actual presidente de México pasará a la historia como más inepto igualado negativo corrupto de la historia de México y se le está cayendo la elección a López Obradores de su candidata luego González correcto Fernando Sánchez dice Gallo no me supe explicar a decir que en el ámbito político se supone que desde el momento que tienes la oportunidad de participar en política eso indica que hay igualdad pero una vez que eres político o política no aguantan y comienzan a llorar diciendo que es violencia de género me pregunto entonces ¿por qué participar? ahí me pasó Gallo ahí me pasó ahí me denunció Encel Valderas por violencia de género me metió una denuncia falsa penal que se la gané me metió una por daño moral que la estamos peleando puras acusaciones falsas y para ellas eso que es Luis Fernando Sánchez ya de por sí al entrar a la política está expuesto a críticas y ataques Luis Fernando Sánchez dice el tránsito debería regular una persona por motocicleta en el caso de los municipios con mayor índice de violencia pues eso se iba a hacer fue una de las tantas ocurrencias que tuvo Rechán Gortiz que el chaleco es fosforescente con el nombre y el número de placa y que una persona y que nunca se iba a cabo se compraron los chalecos yo no sé dónde quedaron los chalecos nunca se iba a cabo lo que pusieron fueron los juzgados este cívicos donde si te orinas en la calle o escupes en la calle o le dices a un policía que está feo por qué no pues todos están feos se hayan arrestado y te presentan luego al juzgado cívico y a pagar tu multota de 7 mil pesones y si no tienes pues te dejan unos días a que desquite lo que no vas a pagar pero el mamón dice ¿qué te pasa que eran nosotros los prinses de Irapuato como terminector beat me back para que no sepas chingles significa que volveremos y con más fuerza así es que agárrense jajajajaja ay llena si si estoy viendo que los prinses están volviendo los de Morena están volviendo a ser prinses si estoy viendo Carlos Obrangela Rancho buen día a todos saludos con afecto un general y consecuentes igualmente mi estimado abogado me da mucho gusto saludarte pues ahí está esto que pasó en León motosicarios asesinan a un hombre y dejan otro herido en la esquina de las calles 15 de septiembre y alóniga de granaditas en la colonia de Benchito Chara así era conocido la persona que murió al estar recibiendo médica el ataque armado ocurrió alrededor de las 4.45 de la tarde de este miércoles 21 de febrero los hechos surgieron en la esquina de las calles 15 de septiembre y alóniga de granaditas en la colonia de Benchito los agresores que eran tres hombres llegaron a bordo de una motocicleta y comenzaron a disparar de acuerdo a versión de los vecinos en el lugar irieron al Greñas y al Chara fueron trasladados por sus propios medios a clínicas de la ciudad para recibir atención médica horas más tarde murió Chara al estar recibiendo atención médica tenía 25 años de edad hicieron 6 acordonamientos pero no pudieron detener a nadie policía preventiva de ir a 4 guardia nacional y el ejército mexicano aseguró la zona y era el malo más grave los dos chavos lesionados desangrándose los familiares pidiendo a los policías que le hablaran a la ambulancia la ambulancia tardó más de media hora en llegar ya cuando llegó la ambulancia los familiares ya se habían llevado a los heridos ah de veras dice Gerardo eh en lugar de Gerardo ya viste eso mi nombre la cintilla ya mañana se lo cambian no les hagas caso ahorita Felipe Pau porque nada más nos quieren distraer de la noticia mañana lo cambias Felipe Pau vamos a ver el video de la agresión a balazos ahí en la colonia de Benchito donde hubo un hombre muerto y otro herido adelante por favor muy buenas tardes buenas tardes estamos transmitiendo desde la calle Alhóndiga de Granaditas el día de hoy miércoles miércoles 21 de febrero un ataque armado que dejó dos personas lesionadas las dos personas lesionadas fueron trasladadas esta es la Alhóndiga de Granaditas las dos personas fueron trasladadas en vehículos particulares para ser atendidos nuevamente estamos aquí ya presentes después de estar de estar enfermos hay una gripa que nos agarró está acordonado miren el lugar como ven ustedes repito aquí en la calle Alhóndiga de Granaditas casi con 16 de septiembre un ataque armado dejó dos personas lesionadas vamos a ir más para acá para que nos pegue tanto el sol buenas tardes buenas tardes ahí está miren todo acordonado esta es la Alhóndiga de Granaditas y la que todavía está dice septiembre 15 de septiembre 15 de septiembre dos personas no me han dicho si son masculinos no sé ustedes si son hombres o mujeres en dónde fue pues es lo que van a pasar pues aquí todo acordonado miren dice que se lo llevaron para ser atendidos a bordo de coches particulares después del ataque armado Alhóndiga de Granaditas 15 de septiembre esto ocurrió más o menos como a las lo reportaron que sería 445 más o menos ¿verdad? 445 de la tarde de hoy miércoles 21 de febrero ahorita ya son pasadas de las 5 de la tarde sean 5 o 10 de la tarde 5 o 12 de la tarde esto ocurrió repito a las 445 este lugar acordonado hay más unidades yo digo aquí el ejército también ahí está miren fermemón ¿cómo estás? fermemón que bueno que trajeron una cruda Víctor Razo no pues mira la queja recurrente es que las ambulancias tardan en llegar ¿eh? ¿podrían ustedes el acordonamiento donde es una dos tres cuatro cinco cinco cintas de acordonamiento ¿verdad señores? es increíble y no sabemos donde sería realmente el ataque armado pero hubo dos personas lesionadas ahí está inclusive la guardia nacional se alcanza a apreciar ahí la guardia dicela ¿cómo estás? vamos a saludarte mi estimada Sara Manujana donde vivía Richan Gortiz exactamente aquí de Ranchito no sé si aquí vivía en la luna y de Granaditas pero si es de aquí Richan Gortiz Víctor Razo ¿cómo estás? no mi estimado Víctor no llego tarde llego a tiempo Erick ¿cómo estás? Feliz Castillo ¿cómo estás? Felipe Rodríguez me gusta saludarte si es 15 de septiembre y alón digas Granaditas en la mera esquina fue ahí fue la mera esquina aquí fue en este lugar repito la colonia Ranchito en la alón diga Granaditas esquina 15 de septiembre colonia Independencia conocida más bien como el Ranchito está acá y sale al Boulevard de Azordaz y aquí atrás sale a Obrero Mundial Sergio Arturo ¿cómo estás? buenas tardes Juan Alfaro ¿cómo estás? un saludo para sus jefas desde Houston, Texas Yesenia Martínez ¿cómo estás? dice que saludos para mi prima que vende gorditas y quesadillas claro que sí ahí está miren el acordonamiento repito un acordonamiento extensivo son cinco cordones con cinta amarilla una dos tres cuatro y donde yo estoy es el quinto aquí exactamente el quinto no y estando ahí nos dijeron hágase para atrás porque les vale sexto acordonamiento pero el mejor dice que he fijado amigo es que en la nocturna me aprobaron en la ortografía ya vamos a colegir no hombre tranquilo ya oye también bonito Gerardo pero me gusta hacerles el maquillado con miles de pesos en el rostro le está haciendo mucho daño tienen que quitarlo de líder yo no tengo que digo pero gracias mi estimado amigo Carlos Orgel si vamos a hacer esa conversión vamos a hacer esa conversión a ver Fer reclámale aquí a Felipao a ver a ver te habla Fer Menmon no te escucho Fer Menmon no escucho los huaraches Fer Menmon estás ahí lobo lobo estás ahí pero bueno está bien está bien vamos a seguirnos divirtiendo para qué nos angustiamos por si esta cosa está tan difícil la presidenta del senado Ana Lilia Rivera ofrece disculpas por contestar una llamada con groserías durante una discusión parlamentaria ocurrida la tarde este miércoles la presidenta del senado ofrece una llamada telefónica y sin percatarse que su micrófono estaba abierto mencionó las palabras no manches hinche loca ahora más tarde tras la polémica ofrece una disculpa espero que me comprendan que como ser humano a veces esas cosas nos pasan no pero es política no es ser humano es política adelante con el video mande no manches no manches no manches estimadas amigas y amigos quiero a través de este medio ofrecer una sincera disculpa por haber utilizado el día de hoy una frase inapropiada espero que me comprendan que como ser humano a veces esas cosas nos pasan muchas gracias marta martínez roja excelente jueves mi estimada amiga y líder de allá del comercio de vida sancaietano te mando muchos saludos mari martínez mi estimada mari como estás me ha gustado saludarte hola amigo jajardo buen día saludos para ti tu equipo de trabajo y todos los consecuentes igualmente mi estimada mari un abrazo mucho cariño eso que les voy a pasar este video usted me da su opinión yo no voy a decir nada porque luego es violencia de género ay mi Xochitl mi Xochitl también que vas y de repente te das cada regada que bueno que opinas Xochitl Galvez Ruiz es captada pegando un chicle en la silla y así una pásame el otro chicle así no te lo van a ver ustedes cuando lo dije no puede ser posible no bueno a ver si López Obrador no se la acaba yo otra vez porque pues es diario es el tema en las mañaneras Xochitl Galvez y Galvez Xochitl no idiota para López Obrador y dice que no le preocupa y que llevan veintitantos puntos de ventaja bueno casi casi dice que nada más van a hacer campaña por cumplir pero que van a ganar sentaditos o no creo porque se han y lo que pasó el domingo la marcha de la democracia preocupó a Morena ojalá la ciudadanía les dé una lesión para que no vuelvan a regresar adelante vamos a mi Xochitl chicle acá un chicle acá auditorio cuenta con cuatro salidas de emergencia ubicadas en cada una de las esquinas solicitamos que durante todo el evento entradas para dar inicio escucharemos para que vean dejan pareja embolsada en joyas de castilla los cuerpos de dos parejas fueron encontrados envueltos en bolsas de basura en la colonia joyas de castilla en la ciudad de león los cuerpos de dos personas fueron localizados envueltos en bolsas de basura en las colonias joyas de castilla en la ciudad de león la noche de ayer miércoles el hallazgo se reportó en la calle platón cerca de los arcos de entrada de la colonia joyas de castilla en el polígono de las joyas paramédicos de protección civil llegaron al lugar y confirmaron que los cuerpos se trataron de un hombre y una mujer por lo que se presume eran una pareja elementos de la fiscalía general del estado de guanajuato ya se llegaron al lugar para iniciar con las evaluaciones correspondientes las víctimas no han sido identificadas dos más ayer en la ciudad de león se fueron dos cuatro cinco nada más así de los que seis ayer en león cuando estaba el ministro saldívar nosotros respetuosamente interveníamos se hablaba con él respetuoso de las autonomías pero pensando en la justicia hablaba con el juez comentó antes Manuel López Obrador esto que hizo López Obrador vulnera el sistema judicial porque jamás un presidente había dicho yo le mando hablar al ministro para decir oiga necesito que ese amparo o eso no salga a favor del detenido salga en contra esto ha desatado una serie de críticas en contra de López Obrador y Arturo saldívar de por sí ya no tenía ni pizca de credibilidad menos la tiene porque aquí se ve que era un simple monijote vamos a escuchar al presidente y ahorita regresamos cuando estaba el ministro saldívar de presidente de la corte había más recato todavía cuando había un asunto así de ese tipo de este tipo nosotros respetuosamente interveníamos porque es que no sólo es la libertad aún cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos sino la delincuencia organizada cuando se daban estos hechos y estaba saldívar se hablaba con él y él podía respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general pensando en la justicia en proteger a los ciudadanos ante el crimen hablaba con el juez y le decía cuidado con esto aquí mi cabecita de boludo Fermemón dice mi estimado César tu américa nada más fue llamarada de petate César le va a usar la saciedad mi estimado Fermemón ya les dio campeonitis hombre al rato vuelve a ganar en la América no se preocupe para eso entraron a la bolsa de valores ustedes creen que fue gratis hombre ustedes espérense confíen no se desesperen respiren profundo cumple el gobierno con recomendaciones de derechos humanos emiten disculpa a familia irapuatense capacitan a funcionarios públicos en materia de derechos humanos el gobierno el gobierno de irapuato entregó la disculpa por escrito correspondiente a la resolución del expediente 0467 diagonal 2023 emitida el pasado mes de diciembre por la procuraduría de los derechos humanos del estado de Guanajuato con ello el gobierno de irapuato refrenda su compromiso de cumplir con las recomendaciones que se emitan para garantizar los derechos humanos de todas y todos de acuerdo a la recomendación por la omisión de salvaguardar el derecho humano de toda persona al ser buscada y la falta de activación del protocolo de búsqueda emitida y aceptada en su totalidad en diciembre de 2003 por los sucesos ocurridos en marzo de ese mismo año en la administración que está cumpliendo con las cinco acciones emitió una disculpa lo cual se llevó a cabo con el acompañamiento de la comisión estatal de atención integral a víctimas a través de la unidad de asuntos internos y la controlidad municipal se inició una investigación para delinear responsabilidades sobre el actuar de los funcionarios públicos en la activación de los protocolos agregados a la ley de víctimas del estado de Guanajuato se realizan las gestiones ante la comisión estatal de atención integral a víctimas la resolución del caso ya fue integrada a los expedientes de cada uno de los funcionarios involucrados tal y como restipula la resolución del expediente 0467 diagonal 2023 rechazan familiares de Jair Martínez y culpa escrita del gobierno municipal de Irapuato la familia del empresario asesinado en el 2023 considera la disculpa incompleta ya que debería haber sido pública la mañana de ayer miércoles 21 de febrero el salón de cabildos de la presidencia municipal de Irapuato se entregó una disculpa para escrito la familia en respuesta a la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por haber violado el derecho a ser buscado por parte de la autoridad local sin embargo la disculpa fue rechazada por la propia familia debido a una supuesta negociación entre la Procuraduría de Derechos Humanos y el gobierno municipal de Irapuato representantes del municipio de Irapuato especialmente el secretario del ayuntamiento Rodolfo Jómez Cervantes entregaron personalmente la disculpa por escrito firmado por la alcaldesa de Irapuato lo era al faro en cumplimiento del primer punto del pretitorio de la recomendación de PRODEC comentó Raimundo Sandoval integrante de la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato vamos a oír el audio y otra vez vamos mi nombre es Raimundo Sandoval soy de la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato acompañamos el caso de Yair Martínez desde la perspectiva de la reparación queremos hacer un posicionamiento a medios están acá Liz la señora Freni hermana y mamá respectivamente de Yair voy a permitirme leer un comunicado y después responderemos algunas preguntas al respecto alcaldesa de Irapuato se disculpa por violar el derecho a ser buscado el 21 de febrero Lorena Alfaro entregó una disculpa por escrito a la familia de Yair Martínez desaparecido y localizado sin vida en marzo de 2023 la familia y sus acompañantes rechazan una supuesta negociación entre Prodej y la alcaldesa para no hacer públicas las disculpas el 12 de abril de 2023 el empresario Yair Martínez fue privado de la libertad por sujetos armados en una céntrica avenida de Irapuato Guanajuato la familia de inmediato solicitó a las autoridades la búsqueda con vida de Yair incluso presentaron información sobre la ruta en la que éste habría sido trasladado así como la ubicación de donde se encontraba pudieron rescatar a mi hijo en vida señaló públicamente la mamá de Yair la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato Prodej emitió una recomendación 0467 2023 en la que se reconoce la responsabilidad del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato así como de los policías municipales que se negaron a realizar la búsqueda inmediata según se establecen los protocolos en la materia como reconocen la misma recomendación señalaron no aplicamos ningún protocolo de búsqueda eso ya es de la agencia de investigación criminal y en el caso concreto no se aplicaron protocolos de búsqueda por el reporte generado no fue de que una persona hubiera sido secuestrada levantada o algo así página 14 de la recomendación en otras palabras la Prodej reconoce que agentes del municipio de Irapuato fueron omisos en actuar como autoridad primaria y detonar la búsqueda inmediata para localizar a Yair Martínez además la familia señala que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les solicitó de forma intimidatoria que bajaran sus publicaciones de redes sociales porque estaban generando pánico en la ciudad el día de hoy representantes del municipio de Irapuato especialmente sectario del ayuntamiento entregaron personalmente la disculpa por escrito firmada por la alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro en cumplimiento del petitorio primero de la recomendación de Proveja en la entrega estuvieron presentes Jaime Rochin titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y esperábamos la participación de integrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos que no estuvieron presentes la familia de Yair Martínez y la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato señalan que la recomendación es importante debido al reconocimiento de responsabilidad estatal en la omisión frente a la búsqueda inmediata de Yair y su posible localización con vida consideran que la disculpa es incompleta ya que el estándar establecido internacionalmente es que esta tendría que haber sido pública como ya se ha hecho en otros casos en Guanajuato solicitan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que revise la recomendación emitida por PRODE y resuelva la inconformidad interpuesta por la familia y sus acompañantes en función del artículo 63 de la ley de la CNDH el municipio eventualmente tendría que disculparse dos veces si así la CNDH lo solicita lamentamos que PRODE negocia las recomendaciones con las autoridades recomendadas antes de emitirlas desprotegiendo a las víctimas no esperábamos más de un procurador urbanista que la protección de sus correligionarios Vicente Esqueda según la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato está obligado a renunciar por este tipo de negociaciones exigimos a las autoridades involucradas a que establezcan una mesa con el más alto perfil posible para definir el proyecto de reparación integral que según la ley de víctimas incluye cinco componentes más allá del bajo estándar de la recomendación 0467-2023 atentamente familias Martínez González y González ¿Cómo se les debe anunciar? Bueno, para nada Benavides ya lo aguantaron mucho Fermi Mondi se pregunta ¿Por qué la presidenta municipal pudiendo dar las disculpas de su propia boca manda un escrito no creo que lo gobierno desde la otra parte del mundo o sí y Sacinero ha de sentir que se humilla la doñita entonces ese sentir de la ciudadanía gracias por sus comentarios sigan participando estén muy al pendiente de todos ellos capacitan a funcionarios para abonar la transparencia mejoran la atención a la ciudadanía trabajan en conjunto por un gobierno transparente para concientizar a los titulares de distintas dependencias de la administración pública municipal delirapato sobre la atención de las solicitudes de acceso a la información pública conforme a la ley se realizó una reunión de trabajo con el instituto de acceso a la información pública Andrés Rizzo secretario general de acuerdos del instituto de acceso a la información pública del estado encabezó esta reunión en la que se compartió la dinámica en la atención a solicitudes acceso a la información pública y se plantean acciones para reforzar la atención a la ciudadanía identificamos puntos claves que el municipio tiene para mejorar es decir áreas de oportunidad en las cuales podemos identificar algunas herramientas que permitan responder debidamente a las solicitudes de acceso de una manera más congruente pues es lo que dice Xochitl Galvez asegura que Ricardo Anaya fue afectado por una declaración en el caso Odebrecht una simple declaración que buscaba complacer a la autoridad alegó Xochitl Galvez Riz al abrazo a Ricardo Anaya Cortés que forma parte de las listas plurinominales del PAN pero es un pillo Xochitl es un pillo lo que le digo a ustedes no cambian van de mal en peor por eso si ganan ojalá entiendan pero así como van no creo a pesar de que la ciudadanía está enojada contra Morena vamos a escucharla y otra vez empezamos sé que Ricardo Anaya está en la lista de pluri del PAN desconozco cuál es su situación jurídica actualmente donde nos quedamos públicamente es que había una orden de presentación al parecer la fiscalía no volvió a emitir algún otro tipo de orden que sea pública porque realmente yo de lo que estoy enterada de lo que es público y ahí sí quien tendría que responder es la fiscalía cuál es su situación legal yo le tengo buena lid y sí creo que es uno de los personajes que fueron afectados por una simple declaración que buscaba más complacer a la autoridad que justicia en el caso de Odebrecht eso es lo que dice Xochitl Galvez yo no sé qué tanta razón tenga pero la verdad es que Ricardo Anaya díganme qué trabaja qué empresa tiene para vivir como vive viajar al extranjero allá se la pasa a todas a todas se la pasa allá bueno Dios sabrá acaban de reportar que una tolva una tolva cargada de material tumbó un poste hay casi afuera de la secundaria es federal Felipe Paula que está en Villas de la secundaria federal secundaria general ¿verdad? de la secundaria general en Villas hace unos minutos está el poste ahí tirado entre la secundaria y la farmacia de Guadalajara de ahí de Villas de Irapuato una tolva lo tiró en estos momentos para que tengan cuidado y ahí le hacemos un llamado a ¿las tienes ahí para que las pases? entonces vamos a pasar estas fotos que me hizo por favor Felipe Pau le digo pero esa tolva repito tumbó este poste de Telmex ahí entre la secundaria y la farmacia de Guadalajara ahí en Villas de Irapuato hace unos minutos es más miren ahí les va para que vean que aquí le agradecemos a nuestros fieles seguidores que miren ahí va en la secundaria número 3 de acá de Villas acaba de tumbar una tolva unos postes de luz ahí por el Oxxo y hay un despapalle y no hay ni tránsito ni nada eso se dio a las 10 6 de la mañana ahorita ya son 10.22 muchas gracias estimado tú sabes quién eres porque no les gusta muchas veces que mencione quién me manda los reportes y yo respeto lo que me piden les voy a pasar esta fotografía es una chulada de fotografía esta Felipe Pau haz de cuenta que estoy viendo a Batman en blanco y negro y luego a Bobin a color el viejo pri se llama morena ahí está miren las imágenes ay miren hay de véanlo que no las imágenes buenísimas esta de Felipe Pau muchas gracias Felipe Pau miren el viejo pri ahí está para que vean lo dicen que yo son y quien sabe que no ese Gerardo todo le parece mal y que no 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 ahí está señores miren ahí está para que vean este Facebook está muy delicado hombre está apuntando casi todos los comentarios nada más no no pero bueno pero mi amor dice mi estimada Sara si tú lo sabes compártelo para saber porque yo no sé si defendió a Cuauhtémoc a Cuauhtémoc que no defienda a Saldívar está muy delicado y fue ahí un nombre amaneció muy iracundo pues ahí está el viejo pri se llama Morena y el viejo pri de hace 40 años es parecido al de Morena de este siglo en que cambió Felipe Pau que antes teníamos el pelo negro y bien tupido y usábamos pantalones de terlenca y ahora tenemos el pelo blanco y nos sale alguna raíz negrita y usamos pantalones de Casemir y camisas holgaditas por la barriguita que nos cargamos esa es la gran diferencia pero es lo mismo que lo mismo es lo mismo que lo mismo como dicen entonces pa' qué pa' qué nos apuramos Felipe Pau se nos fue el tiempo volando Felipe Pau Xochitl Galvez no era la favorita para ser la candidata del PAN ni del frente así lo dijo Marco Cortés presidente nacional del PAN fue la que pedían los mexicanos aseguró el líder del PAN y se afirmó que en la protesta del domingo las clases medias salieron a marchar y exigir lo que merecemos y realmente llena de esperanza ver cómo la gente por su propio pie cómo las clases medias salieron a marchar y a exigir lo que merecemos libertad y democracia a exigirle al gobierno que saque las manos del proceso y a exigirle al gobierno que no permita que el crimen organizado intervenga manipule el proceso electoral ¿Su opinión respecto a las encuestas presidente? Debo decir que hoy también estamos de fiesta porque finalmente se formaliza el registro de Xochitl Gálvez como nuestra banderada presidencial Xochitl recordarán ustedes hace algunos meses no era la favorita para ser la candidata de acción nacional ni del Frente Amplio por México hoy la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl fue la que los mexicanos nos pedían en las calles en los mercados en las plazas en todos lados en las redes sociales la gente nos decía no se equivoquen partidos queremos a Xochitl Gálvez como la candidata presidencial hicimos caso a la sociedad escuchamos a la gente y postulamos a Xochitl Gálvez y hoy venimos finalmente a registrarla una mujer pues bueno es lo que él dice pero así como van no van a ganar y a pesar de que tiene oportunidad de ganar la verdad oigan esto entrevista que le hicieron al comandante de la decisiva zona militar me dejó asombrado la verdad exmilitares y exguerrilleros colombianos son los autores de los asesinatos de policías en Guanajuato así lo dijo Enrique García Jaramillo comandante de la decisiva zona militar van a ver esto es lo que dijo ahorita regresamos pásala Felipe por favor también preguntarle causa en común que es quien lleva este registro de policías que son asesinados retomando la estalla mencionó hace un par de días que un grupo delictivo que opera en esta zona está contratando a ex policías y exmilitares de origen colombiano y que son los que están matando a los policías ¿tienen ustedes detectado esta problemática? es correcto ¿cómo es que logran pues atraerse desde otro país contactar a estas células delictivas? pues la nuestra es un tema que tiene migración y yo ahí si me reservo porque no estoy muy bien enterado de cómo esté ¿cuál sería una buena estrategia tal vez para inhibir que personas de otras nacionalidades estén llegando a nuestro territorio y a cometer esa clase de ilícitos? si eso ya sería queda en manos de la autoridad correspondiente ¿alguna estrategia para poderlos detectar? es que no queda ya se eso ya seguramente ya lo está viendo ese instituto también preguntarle se ha visto mucho el tema de dispositivos artefactos explosivos que son de manera cera realizados por los grupos delictivos ¿va en incremento esta cifra aquí en Guanajuato? ¿de dónde se consiguen todos estos materiales para hacer esta clase de artefactos? mira de los habría que consultarle bien a la fiscalía del estado como en sus investigaciones porque lo que lo que competen nosotros si vemos que son son caseros utilizan cualquier producto químico que es que son activos para explosivos pero si se ve se ve una importante pues pues incidencia aquí en el estado de Guanajuato y en otras partes de la república también una última pregunta de mi parte comentaba el secretario de seguridad Álvaro Cabeza de Vaca que en el caso de la corporación de Celaya hay policías que han reprobado los exámenes de control de confianza y nos los han despedido usted ahorita comentaba de la importancia de la depuración en las corporaciones en esta reunión que usted sostuvo con el alcalde Javier Mendoza y el mismo secretario de seguridad de este municipio que le comentan sobre este tema este ¿cuántos policías no se han depurado y que no han acreditado las pruebas de control y confianza? Es un proceso largo que lleva tiempo y ese proceso inició desde el año 2023 y efectivamente han estado yendo a hacer sus exámenes de confianza muchos de ellos no lo pasan y el alcalde está en ese proceso de despedirlos tengo entendido que lleva un importante avance las cantidades y los números eso lo maneja el secretario Álvaro no lo tengo yo que directamente señalan a los fedepales a los policías que el mismo secretario ha traído no solamente ellos son fedepales y municipales los que no los han recradiado general nada más preguntarle con el tema de los exámenes ¿cuántos ha decomisado hasta ahora el ejército la sedena en temas de explosivos no tengo no tengo presidio yo también de mi parte en el tema de las elecciones ¿cómo van ustedes a estar colaborando en Guanajuato? ¿habrá algunas zonas en las que estarán focalizando esfuerzos? no no tengo todavía el tema y nada más y nada más de mi parte general preguntarle estos días se han dado conocer en redes sociales por parte de elementos del ejército y de la guardia nacional a gente que detienen así únicamente sin tener una orden de aprehensión sin nada hacer revisiones ¿esto ha causado miedo y molestia cambiaron la estrategia de revisión en el municipio de León principalmente? yo creo que no es no es eso sobre todo la guardia nacional dentro de sus funciones viene precisamente es la proximidad social y en esta proximidad social hacen sus niveles de contacto y ellos cuando ven algo que pues que les motiva para pasar a un nivel de contacto que ya es una revisión y le encuentran algún tipo de ilícitos cuando proceden a la detención y si no es un delito es solamente una parte administrativa también están actuando y lo están presentando ante el juez cívico es que le pregunto porque esto había sucedido en septiembre cuando se subieron a los camiones a hacer estas revisiones abiertorias ese fue un tema de verdad que que si le dieron mucha mucha este tema mediático de algo que fue fue un solo evento un solo evento en donde en donde un elemento un oficial pues si subió al autobús platicó con la gente les preguntó porque ese oficial venía del Estado de México ok y la estrategia del Estado de México era preservar cuidar a la gente a los pasajeros ante el gran número de robos en los autobuses y él y él mañana ya más recuperado mañana en otra transmisión más de consecuencias que estén al pendiente de mis transmisiones en vivo que tenemos a lo largo del día señor Gerardo Hernández agradece el favor de su atención Felipe Pau muchas gracias la verdad Felipe Pau muchas gracias porque Felipe Pau ah como me aguanto cuando falto pero ahora si que dicen que la salud pues no avisa hasta la próxima no te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana